Mientras tanto les cuento que ya subí el libro de Einseman, que es el junto con Rosenblum y Jansson, son las dos bibliografías básicas, entonces tienen ahora también en el Classroom para descargarse el libro de Einseman, dice 00 Einseman Stephen y está la explicación también. En ese libro van a empezar a leer el capítulo 5, que va de la página 121 a la 151, que el título es La naturaleza convertida en historia, Constable Turner y el paisajismo romántico. En realidad también van a encontrarse, aunque empiece a hablar, de Raskin, que fue un crítico importante en Londres, que fue longevo, decíamos que abarcó casi todo el siglo XIX, pero bueno, en este periodo, que es el final del siglo XVIII y el fin del siglo XIX, él reconoce que, por ejemplo, él decía que en Inglaterra no había sido capaz de conseguir grandes pintores de pintura histórica, porque requería esta pintura histórica, requiere una disciplina que él no encontraba, se ve, en los pintores ingleses. Entonces decía que se refugiaban por eso en el paisaje, pero a su vez señala cosas interesantes, que, bueno, están viviendo un tiempo en lo que ha vencido el espacio y el tiempo, por inventos modernos como el ferrocarril, el telégrafo, el refugio que la necesidad, que la humanidad necesitaba, se encontraba entonces en el mundo natural, en este paisaje. Por eso él entiende el interés que se desata en la pintura de paisajes. Y además, la pintura de paisaje, el paisaje, el término paisaje, se denominaba a las imágenes artísticas, a la naturaleza misma, también a la jardinería paisajística, que tuvo mucho desarrollo y se consideraba cuasi un arte, una práctica artística, inclusive hay dos escuelas de paisajismo, que es una la francesa y otra la inglesa. Y después también el paisaje como elemento típico que define una nación. Es decir, el paisaje, por ejemplo, en Friedrich vemos el paisaje, ese paisaje frío, árido, hostil, define también a este contexto del norte y el centro de Europa, define tanto como el relato que arma Friedrich en la obra. Y vamos viendo en cada periodo, en cada autor, los valores distintos con los que se bebe a la naturaleza. En distintos momentos y en distintos contextos. También Raskin reconocía que la percepción romántica de la naturaleza, el descubrimiento del paisaje como un presentimiento de la reflexión espiritual y psicológica, también tenía una ineludible dimensión social, en la cual el paisaje romántico podía revelarse como campo de batalla ideológico acerca del progreso material y la lucha histórica. O sea, él le reconocía cosas, Raskin. Entre otras cosas que van a leer en Heinz en Mann está ese libro. Vamos a introducir también otra categoría. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de lo sublime, como una forma de belleza que no está representada por el canon, el orden y la matemática, el orden matemático, sino por elementos que tienen que ver con la emoción, con la irrupción de una visión subjetiva. En el caso de Friedrich también hay una forma de misticismo particular, frente a la naturaleza, a la que llamamos sublime, que se define desde muchas maneras, pero en el sublime siempre hay una naturaleza desbordada, en la cual el hombre es pequeño. Y la otra percepción, la otra categoría para hablar de belleza, que se usó tanto para el arte como para el paisajismo, como para los paisajes naturales, fue pintoresco. Pintoresco era una forma de belleza agradable, amable con el hombre. Lo que vemos a la derecha de la pantalla es un detalle de una obra de Constable, en el lado izquierdo un detalle de una obra de Friedrich, y en la obra de Constable se ve esta relación con la naturaleza. Esta no es una obra que propone plantearse la vida rural en este periodo, pero sí hay una relación amable donde estos personajes que habitan fuera de las ciudades están en una absoluta armonía con la naturaleza, casi como el lugar idílico, como una idílica arcadia, como un paraíso perdido, que es también un lugar que ocuparon los pintores ingleses de este periodo, por eso es romántico también, porque hay una nostalgia en Constable del paisaje de Inglaterra que no incluye ni a la locomotora ni a las fábricas, que son en el lugar donde fue la génesis de la primera y la segunda revolución industrial. De lo pintoresco también se ha hablado mucho, perdón, bueno, esta placa habla que, bueno, Reynos, que fue el director de la Royal Academy, también aconsejaba a los pintores mantenerse, que debían mantenerse paradas, que era preferible moverse con suficiencia dentro de los límites de un género menor, como era considerado por entonces el paisaje, a esforzarse excesivamente tratando de dominar el género supremo, que era la pintura histórica. O sea, también dentro de la academia había una valorización superlativa de la pintura histórica y muy poco valorado el género del paisaje. A fines del siglo XVIII estamos hablando, donde se distinguían obras arquitectónicas, también dentro puede haber personajes que viven en el campo, pero con una mirada como siendo parte de esa naturaleza. La expresión paisaje pastoril, que fue ajuneada en el siglo XVI para hablar de un paisaje de Giorgione en el siglo XVI, es tal vez el antecedente a esto que estamos hablando ahora de lo pintoresco, de lo villopintoresco. Los antecedentes ya vimos, bueno, Claudio de Lorena en el XVII, tal vez el primer antecedente es la tempestad de Giorgione, es donde el paisaje, si bien hay dos personajes, es decir, hay personajes, el tema es la tempestad en sí y la tempestad tiene una fuerte carga simbólica. Es más importante que lo que estén haciendo los personajes en primer plano. ¿Se escucha y se ve? Yo pregunto porque yo estoy con la proyección y no estoy segura. Sí, sí, se ve bien. Acá vemos que hay un tratamiento del paisaje que no es eso que está atrás o que da contexto al relato del primer plano. El paisaje ocupa un lugar relevante. Otro de los antecedentes, bueno, de los grandes paisajistas de los italianos, de la escuela italiana, fue Canaletto. Esta es otra de las funciones del paisaje, dar cuenta de cómo eran los lugares, las condiciones materiales, cómo era la forma de vida y se creía tanto de que esto era, bueno, una vista impersonal, totalmente carente de elementos subjetivos, que inclusive Canaletto lo ubicaba exactamente al lugar. El gran canal visto desde Campo Zambío. O sea, si uno se paraba donde él estaba parado, era lo que veía. En todas sus obras vamos a ver, bueno, este es un detalle. El patio de la cantera. Acá también me llama la atención el tema, tan poco pintoresco, que es lo que veía ser un paisaje, pero se puede tomar como material histórico para reconstruir prácticas, trabajos o formas de vida en un periodo de estos paisajes. Y esta es una imagen ya desde del río Támesis con la Catedral de San Paul al fondo. O sea, estamos viviendo una imagen de cómo era la vida en el río, en el Támesis, en Londres, en 1747. La Catedral de San Paul igual, la mayor parte de estas construcciones deben quedar, pero vemos qué tipo de embarcaciones, cómo era el río una fuente, un medio de transporte, una vía de transporte muy importante, ya sea en pequeñas barcas o en barcos como para transportar mayor cantidad de gente. esta escuela bueno, Canaletto fue una de las grandes fuentes también del paisajismo de finales 18 y de principios del 19 y al que ya hemos nombrado a Claude Lorraine en el cual como en la tempestad de Giorgione vemos con esta aparición del paisaje pastoil donde en realidad los pastores son un dato menor. Sí, están las ovejas, están los pastorcitos echados, pero el paisaje tiene una importancia superlativa. También las ruinas que son parte del paisaje romántico o de este romanticismo pintoresco nostálgico. Bueno, acá está de nuevo. De este de 1638 acá vemos un detalle de pastorcitos. Bueno, entonces, desde mediados lo que estuvimos viendo es que desde mediados del siglo XVII desde Canaletto en adelante el paisaje se convertiría en vehículo para la exploración pictórica o emocional con las mismas posibilidades expresivas de los motivos artísticos inspirados en acontecimientos humanos. Hacia 1770 muchos pintores paisajistas habían comenzado a buscar aspectos de la naturaleza que rompían con las fórmulas heredadas del siglo XVII. Dada la existencia de las experiencias sublimes de terror y asombro que estuvimos viendo anteriormente en otra, por ejemplo en Fuseli o en Blake no es sorprendente descubrir que uno de los mayores temas nuevos de la pintura paisajística así como de las metáforas nuevas de escritorios románticos desde Rousseau hasta Chile resida en el esplendor de las montañas. Antes de los románticos las cadenas montañosas en especial los Alpes se consideraban ataques a la sensibilidad visual así como obstáculos a la hora de viajar cómodamente. en realidad la montaña nosotros vemos que Frederick la incorpora a la montaña el paisaje abrupto como una búsqueda sublime de esta búsqueda de mostrar la pequeñez del hombre frente a la naturaleza pero también como una muestra del paisaje del paisaje de la madre o símbolo de la madre patria de la naturaleza nórdica estas asociaciones nacionalistas que las vemos en Frederick también el resto de la abadía que tiene que ver con la catedral bótica bueno las montañas no habían sido tema inclusive no no se incluían en las pinturas esto más o menos lo que estuvimos viviendo ya con Federico por eso lo vamos a pasar y nos vamos a concentrar en los paisajistas ingleses de finales del siglo XVIII que bueno por un lado vamos a definir hay muchas definiciones de lo pintoresco así como también puede asumir bueno lo romántico sublime muchas definiciones bueno pero la pintura paisajística se acomodaba a la impulsiva libertad mental que se considera como uno de los rasgos característicos del arte de Inglaterra mientras que también permite a los pintores del país prestar el servicio público demostrar la riqueza estética de los paisajes indígenas nacionales esto lo escribía un crítico porque porque junto con los medios de transporte con el tren se desarrolla una nueva actividad social que es el turismo las guerras napoleónicas habían impedido el turismo más allá de los límites de las islas y había tratados o libros que mostraban paisajes de la naturaleza paisajes reales como pintorescos y enseñaban cómo mirarlos a la manera de un paisaje de Claude Lorraine bueno uno de los escritores de este tenor fue el reverendo William Gilpin que tiene varios tratados sobre lo pintoresco de Constable vamos a señalar que es notorio que en su obra no aparezca ningún indicio de la revolución industrial ni fábricas ni locomotoras ningún rastro sigue siendo bueno sigue siendo esto un gesto romántico el mirar con nostalgia un paisaje que si bien estaba fuera de Londres es verdad que podía señalar un lugar donde no hubieran fábricas no apareciese ni una locomotora en el fondo o un indicio de modernidad hay un tratamiento que después lo vamos a ver con Carolina en Cossens también creo también de las nubes estos artistas hacían estudios de las nubes y su movimiento o por ejemplo en el agua y sus reflejos acá la naturaleza si bien es bucólica es una naturaleza amable es un lugar donde vivir digamos no como los paisajes de Friedrich que son agresivos que son el límite el límite de la vida que pueden llevar a la muerte estos paisajes muestran un mundo que tal vez ya no existiese esta vida cuando Constable los estaba pintando bueno esto es lo que estaban diciendo las fábricas no formaban parte de sus imágenes y él muestra la campiña inglesa casi como la representación artística de un paraíso perdido el tema de los lugares de ensueño de los lugares en el que el hombre esto también es una utopía que el hombre viva en armonía con la naturaleza no se ha dado en realidad no se ha dado en ninguna parte también hay una mirada sobre los pueblos originarios ya sea de América o de Anteamérica o civilizaciones antiguas en el que en realidad vivieron guerreando entre ellas que siempre hubo nunca fue una existencia una coexistencia pacífica pero estas obras parecen dar cuenta de una coexistencia pacífica del hombre con la naturaleza lo único que se ve por supuesto es una iglesia atrás y en primer plano hay un carro hay un perro hay dos campesinos pero acá el tema no es el campesino en realidad estos campesinos son uno con la naturaleza y estos paisajes si bien son románticos al igual que los de Friedrich se pueden describir dentro de esta definición de belleza que es la belleza pintoresca estos paisajes podrían existir acá está hay un detalle del elemento que no es paisaje pero que está junto con la naturaleza que es uno con la naturaleza bueno Turner que hemos visto algo ya de Turner fue alumno de la academia que todavía enseñaba a pintar de acuerdo a los principios bueno y a los tratados académicos bueno William Gilpin consideraba lo pintoresco como una característica de valor en el paisaje y acá empieza a ver bueno van a encontrar de acuerdo a los libros en Janssen y Rosenblum van a encontrar algunas definiciones de pintoresco y en Janssen van a encontrar otras bueno por ejemplo aquí un paisaje también es un paisaje abrupto aparece un paisaje una 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 costa abrupta de piedras pero en este caso no se no tiene la eh la situación temeraria en la que ubicaba a sus pequeños personajes Friedrich sino es una vista con un estudio riguroso de las nubes bueno esta sería la que estábamos viendo antes eh Flat for 1000 de 1917 paisaje encantador un emblema de lo pintoresco un lugar de belleza y armonía que bueno tenían Constable tenía una una posición estética pero también tenía una una inserción comercial como el era un género menor estas obras los paisajes en general de pequeño formato en general no eran pinturas al aire libre todavía se tomaban bocetos en la pared al aire libre que después eran traducidos en el estudio al óleo en lo que ustedes si van a notar que hay un riguroso estudio de la naturaleza así como el tratamiento de las nubes que siempre fue cambiando en ese desde ese lugar hay un una búsqueda de un aprendizaje racional de la naturaleza también podemos ver cómo era una granja de campo en 1818 su represa sobre el río estos pequeños paisajes la academia los aceptaba y aparte tenían un público comercial junto con el retrato fueron de los objetos históricos más vendidos más solicitados él vivía en esta zona de la catedral de Salisbury y la pintó muchas veces acá se ve de lejos pero hay varias vistas de la catedral el más famoso el más conocido o el más citado cuadro de Constable es este la carreta de Heno donde aparecen bueno que decimos este personaje varado en un ojo de agua una casa de campo de un labrador los animales de campo las nubes un entorno apacible en un día de trabajo apacible acá nada perturba ni siquiera se muestran las miserias del trabajador de este trabajador ni la forma de vida ni como era su forma de vida o su sustento sino como una imagen idílica a esto es a lo que le llamaríamos entonces por eso lo llamaríamos romántico por eso tiene el registro de pintoresco como una cosa Marisa para que lo comparen al principio vimos en el texto de Boehm ellos se encuentran con alguna representación de lo rural que Boehm dice bueno Gainsborough por ejemplo muestra el matrimonio de una nobleza y sus propiedades entonces en el entorno de un retrato se muestra todo un paisaje pero no se ven a los trabajadores de esa vida rural y después en otra obra por ejemplo Boehm dice bueno está la lechera con el leñador ahí como ahí está digamos hay alguna representación de lo rural pero se lo idealiza al personaje de un modo como sí idealizándolo llevándolo a algo un romanticismo pero un de lo melodramático y después sin buscar naturalismo ni realismo porque la realidad es más dura en la vida de campo es dura en una vida dura acá yo diría bueno no está tampoco el esfuerzo del trabajo por ahí lo que Boehm rescata ese pintor italiano Ceruti pero si es una mirada más empirista más atenta a ser realista o que dentro de esa idealización de cuenta de las características que tenía ese entorno no va a mostrar algo desagradable porque no sería pintoresco no sería pintoresco pero si lo empirista que después lo vamos a ver también en Francia está y lo vamos a ver en las escuelas como los pro Rafaelitas en Inglaterra en el estudio de la naturaleza además que la naturaleza tiene esta característica de ser una representación del paisaje del lugar entonces este tipo de vegetación muy estudiada tiene que ver con el lugar donde tiene la escena como también que ahí vos hiciste suma al árbol y también les digo piensen y comparen cuando veíamos hay un fragonar en esa primera clase de pintura del siglo XVIII donde yo siempre digo ese árbol no parece un árbol como un árbol como parece hasta humo porque le pone unos tonos azulados verdosos para respetar la perspectiva atmosférica pero la idea de perspectiva atmosférica es que se enseñaba en la academia de pintura en cambio acá consta fíjate el zoom cuando vos le haces cómo se ve el detalle y la atención al árbol real inclusive la diferencia entre la vegetación por ejemplo este árbol que tiene floración el roble de atrás creo que son robles y el bueno si uno conociera la vegetación puede distinguirlos digamos qué árboles porque están hechos con una precisión con una búsqueda con un estudio empírico de la vegetación a veces recuerden que se tomaban apuntes en aparelas que se trabajaban en estudio entonces vamos a encontrar variaciones cromáticas de un mismo de un mismo tema de un mismo motivo esta nuevamente llama escardía la catedral de Salisbury pero otra vez la investigación empírica o racional está hecha de la vegetación de las nubes también es muy interesante cómo trabaja el agua y los reflejos bueno los animales en un estado también idílico así y acá hay unos paseantes que deben ser turistas que están mirando con ojos buscando lo pintoresco mirando el paisaje como les enseñaban a mirarlo tal como si fuese una pintura ahí mencionan el tema del tipo de luz que tiene Costa también sí sí la luz que es interesante vamos a buscar el agua se ve más en el en el en el agua en las cuando hace ojos de agua en los reflejos yo tenía hay otras más que es en realidad tiene una un trabajo muy exquisito así como otros artistas acá miren cómo trabaja el bueno acá de dónde viene la luz la luz en realidad la luz el agua está en el agua la idea y el reflejo no hay una vos qué decís Caro no hay una iluminación desde un punto no hay una iluminación homogénea sí el cielo tiene su propia luz el agua tiene su propia luz eso es arbitraria cuando la luz no tiene un lugar se dice que es como una luz arbitraria que va bañando a todos los lugares digamos por igual o distintamente pero así no es una luz focalizada para nada para nada focalizada porque a veces también la pintura de paisaje también se ha usado luces focalizadas que a muchos de nosotros también nos pasa a veces de querer ubicar un sol que bañe y bueno esto no pasa acá no eso también es bueno es una característica también de la de la obra que la luz en realidad está en función de sus intereses que no son el realismo en pictórico digamos como con una realidad cateatral sino en los estudios de la naturaleza después tenemos para ver algo que ya hemos visto pero no sé si bueno ya lo hemos visto pero para compararlo bueno definiciones lo pintoresco como una cualidad sensible que sirvió para definir estéticamente la pintura de los siglos 18 y 19 pero también se utilizó indistintamente para referirse a los jardines al paisajismo al paisaje natural para hay dijimos para cada autor hay una definición que le cierra más para argarlo pintoresco se manifiesta en tonalidades cálidas y luminosas con toques de vivacidad que ponen en evidencia la irregularidad o el carácter de las cosas el repertorio de lo más variado árboles caídos manchas de hierba y charcos de agua nuez en movimiento en el cielo cabañas de campesinos animales pastando pequeñas figuras el trazado rápido como si no mereciera dedicar demasiada atención a las cosas en cambio si es precisa la referencia al lugar casi como siguiendo ese gusto por el turismo que empezaba a difundirse por aquel entonces entonces esto sería lo pintoresco mientras lo sublime artístico pone de manifiesto a la discordia de todos los elementos en una naturaleza rebelde y enfurecida ya no hay una sociabilidad ilimitada sino una angustia ante la soledad sin esperanza en cuanto poética de lo absoluto lo sublime se contrapone a lo pintoresco que es poética de lo relativo estos serían definiciones de julio organ para estos dos temas vimos que hay muchas definiciones en cuanto ambos lo sublime como lo pintoresco son ejemplos del romanticismo desde dos tenores totalmente distintos esto que ya lo vimos estuvimos viendo al Turner temprano de fines del siglo XVIII él empezó a pintar con bueno empezó a los 17 años en la academia todavía no eran productos de la observación directa de la naturaleza pero sí rápidamente él empieza a tomar bocetos de la naturaleza pescadores en el mar es esta yo tomé bueno algunas de las que ya vimos peste y muerte en Egipto Marisa acá es interesante que puedan comparar las luces bueno claro eso es interesante porque acá si vemos como el paisaje en una pintura de paisaje a veces se puede focalizar en la luz ay disculpen empezó mi impresora si y aparte en este caso en esta obra de 1796 es una obra temprana el tema es los pescadores luchando contra un mar embravecido en realidad no es el mar son los pescadores y usó la luna como recurso para iluminar esta barca precaria de pescadores Turner hace una evolución de la pintura histórica por ejemplo acá en el motivo Ulises burlándose de Polifemo que es del 29 es también una escena una es lo que llamaríamos marinas pero en realidad tiene un sustrato mitológico y aparte hay una volvemos a la luz la importancia de la luz o como es percibida es percibido en este caso esta imagen marina de acuerdo a las condiciones de luz que es una característica una característica de Turner en la obra en la obra tardía o en su obra en su periodo de consolidación en que va a tener una fuerte importancia el color más allá del dibujo y cada vez más él va a tomar apuntes en la tela del natural o sea va a ir con telas a tomar apuntes aunque después termina en el taller así como Canaletto estuvo en Londres pintando el Támesis Turner estuvo en Venecia pintando el Gran Canal o sea que podemos también verlo a los motivos de los artistas y es más ya hay otro interés Venecia aparece el Canal aparece pero tiene hay mucha importancia en la luz en los reflejos en el agua en un paisaje en este bastante atípico de de Turner al que lo vamos a recordar siempre más por dentro así como Friedrich también de lo bello sublime de momentos en los que la existencia toca un filo así son filos y aristas sumamente punzantes esto fue un hecho histórico pero no es una pintura histórica por las características sigue siendo un paisaje de Londres el incendio de la casa de los Lores en 1835 y además se dice dicen que dicen que él cuando bueno supo que este incendio corrió con su atril y con Natela a tomar apuntes de cómo se veía el fuego en este atardecer cuando quieras Caro intervenir lo dejamos por espera cuando intervenir en cuanto a Tarner o en cuanto a lo otro que ya ya termino y ya empezás vos con Cosens bueno Raskin el que lo van a empezar a leer ahora que su libro de 1843 los pintores modernos trabajó mucho la obra de Turner para para Raskin la semejanza no es sólo una ilusión óptica por la que se identifican cosas representadas con las reales sino que posee una dimensión intelectiva debe transmitir las impresiones las emociones y los pensamientos que esas cosas nos produjeron para poder entonces representar estos dos niveles de semejanza decía Raskin el artista ha de valerse de su imaginación una cualidad creativa la cualidad creativa más importante para él ya vimos como a partir del fin del 18 principio del 19 la imaginación que no había sido un tema para el estético la filosofía empieza a tomar una dimensión de magnitud estas son obras tardías para en Turner si vemos pero la vamos a retomar después en Turner si vemos la disolución de la forma en en el momento y las condiciones de luz existentes la importancia del gesto la vamos a retomar después que es la obra tardía de mediados de siglo y lo vamos a retomar después ahora voy a cortar la 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 Gracias.